¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsberg Yarba. El día de hoy vamos a ver cómo realizar el efecto de doble exposición a través de Photoshop. Este efecto consiste en sobreponer dos imágenes, como las que ustedes están viendo en este momento aquí. En estos casos tenemos imágenes de personas interviniendo con fotos de ciudades, de bosques, en este caso de una galaxia, o de algún sitio en específico, o de algún sitio que nosotros queramos mostrar. Este efecto es muy fácil de hacer, así que pasemos con el tutorial. Para comenzar vamos a necesitar dos fotografías, en este caso yo voy a utilizar esta fotografía de estas dos personas, que son las que quiero que me den la silueta. Y así mismo voy a utilizar una fotografía de paisaje, pero ustedes como les repito, pueden utilizar de un bosque, de una ciudad, de carros, de lo que ustedes quieran, pueden integrar en este efecto. Lo que sí les recomiendo es que a la hora de utilizar imágenes, de preferencia sean imágenes de alto contraste. Esta imagen de alto contraste es aquella en la que nuestro fondo, o nuestra imagen principal, o nuestro objeto principal, pues está separado, en este caso tenemos a las dos chicas, que resaltan contra su fondo que es completamente blanco. Así que de preferencia utilicen fondos blancos, y eviten las sombras para que sea más fácil de hacer este efecto. Bien, ahora vamos a arrastrar primero nuestra imagen de fondo a Photoshop, y enseguida vamos a arrastrar nuestra imagen de nuestra silueta o de nuestras personas. En esta imagen que hemos añadido, vamos a rasterizar para que nos deje trabajar sin ningún problema. En esta fotografía, pues prácticamente el trabajo está hecho, porque si no, como les digo, nos permite tener el fondo de un lado y las personas de otro. En caso de que ustedes tengan otros elementos atrás que no quieran que salga, pues simplemente vamos a tener que recortar nuestra imagen, o pintarla de blanco, para que nos den un resultado mejor. Ok, suponiendo que ya tenemos la imagen como la queremos, seleccionada la capa vamos a ir a imagen, ajustes y desaturar. Como ven, nuestra capa, solamente esta capa se ha convertido en blanco y negro, lo que nos permite un contraste aún mayor. Pero todavía vamos a añadir una capa más en la parte de ajustes, y vamos a añadir una capa de curvas. Aquí vamos a modificar aún más el contraste de nuestra imagen. Como ven, tenemos más oscuras a nuestras personas que en nuestro fondo. La podemos cerrar, nos posicionamos nuevamente en nuestra capa de nuestras personas, y vamos a ir al modo de fusión, al tipo de trama. Como ven, aquí prácticamente ya tendríamos el efecto. Aquí todavía pueden ajustar el tamaño de su fondo. Si quieren que ocupe todo, en mi caso estaría bien ahí. Voy a ajustar el documento al tamaño de la foto. Y tendríamos ahí el efecto. Si ustedes aprecian bien, haciendo un pequeño zoom, en estas partes blancas todavía se alcanza a ver un poco de la fotografía de abajo. Así que para que quede más pulida, vamos a generar una capa nueva con el comando CTRL-SHIFT-N, y le damos en OK. Vamos a posicionar esta capa debajo de nuestra imagen back, y vamos a rellenarla de color blanco. Seleccionamos aquí nuestro color blanco, vamos al bote de pintura o con comando G, y la pintamos de blanco. Y vamos a generar una máscara. Ahora seleccionamos nuestra herramienta de borrar, o la tecla E. Cambiamos el tamaño de nuestro pincel. Yo les recomiendo que sea un pincel difuso, para que quede mejor. Y ahora sí, estando dentro de la capa, vamos a empezar a borrar toda la parte que no nos sirve de esta imagen. Listo, pues ya tendríamos ahí nuestra imagen de doble exposición. En algunos casos a las personas les gusta que mantenga el color la exposición, pero si ustedes quieren pasarlo a blanco y negro, pues simplemente toman su imagen de back, y nos vamos a ir a imagen, ajustes, y nuevamente desaturar. Y con eso tendríamos nuestra imagen en blanco y negro. En caso de que queramos que nuestro back se siga viendo todavía más intenso, vamos a añadir una capa de curvas, y añadirle un poco de luz. Y ahora sí, listo, tendremos nuestra imagen de doble exposición. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios, y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo, y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!